Temis, soluble en agua. La nueva pastilla blanqueadora. Una botella de pastillas blanqueadoras Temis equivale a 5 litros de lejía. Las pastillas blanqueadoras Temis son muy fáciles de usar. Por su forma compacta, ahorra mucho espacio de almacenamiento. La dosificación es muy fácil. Solo añade una pastilla a un litro de agua y ya. Las pastillas blanqueadoras Temis son muy versátiles. Úsalas según tu preferencia. Solo una pastilla elimina los malos olores en las áreas donde se usa. Súper limpio e higiénico. Coloca una pastilla en el desagüe para eliminar los malos olores emitidos por las tuberías de drenaje. Temis se usa para lavavajillas y lavadoras. Simplemente coloca una pastilla en la cubeta y enciende la lavadora, con o sin ropa. ¡Y ya está! Ahora tus blancos se volverán blancos para siempre. Las pastillas blanqueadoras Temis no dañarán ni a la ropa del usuario ni sus manos. Y tampoco tiene un olor fuerte. No hay fugas, derrames, salpicaduras y no hay manchas de lejía. Ya no habrá accidentes de lavarropas. El detergente líquido pierde fuerza con el tiempo. Pero las pastillas blanqueadoras Temis mantienen su eficiencia durante dos años sin perder su fuerza. Ahora con aroma natural, manzanilla, limón y rosa. Con variantes de aroma siempre a tu lado cuando lo necesites. Temis, la nueva pastilla blanqueadora. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ffbins Estábamos De No Line De No Line Gracias.